No todos corremos con la misma suerte, y mínimo, por no quedar mal ante la sociedad, debemos de respetar a aquellos que no gozan de privilegios como algunos. Y es que a un influencer se le hizo fácil humillar enfrente de decenas de personas a un joven que cumplía con la labor de meserear en el evento. Esto se dio a conocer este 14 de octubre. Se trata de Carlos Muñoz, quien fue fuertemente criticado por usuarios de internet al decirle a un joven que no tiene el hambre por no haber pagado por la plática. El joven que está ahí parado, que está trabajando aquí, que le agradezco mucho tu trabajo, está ahí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre. Sin duda alguna, solo el joven expuesto en la conferencia sabe lo que ha sufrido o no, y por qué está mesereando, asunto que solo a él le compete. Entre las críticas apoyaron al joven y dijeron que era el único que había asistido gratis a la conferencia en forma de burla para Carlos Muñoz. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles. ¡Gracias! Gracias por ver el video.